Empecé a ver a toda la gente salir y los trabajadores y todo y claro, eso me pareció extraño que salieran todos tan deprisa y vino un chico que me conocía por si necesitaba algo y me contó que estaba comprando dentro en el family que se había hundido el techo y que les habían dicho de salir a todos fuera. Fue en cuestión de minutos, es que hizo mucho aire y cayó piedra, entonces claro, hubo un cúmulo ahí de aire, piedra, agua y se lió una tormenta en muy poco, no se veía, se veía mucha agua, mucha cantidad de agua en muy poco tiempo. A mí me falló justo que nos teníamos que ir a bailar fuera, a un pueblo de Alicante, pero pillamos un poquito de lluvia y la verdad es que caían unas bolas consideradas y nada, hemos pasado por aquí, que veníamos a comprar y hemos dicho, uy, pues no sabemos si estará porque habíamos oído que se había caído parte del techo pero que no había ningún herido ni nada, pero no sabíamos que había sido tan fuerte y que seguía cerrado. Una lluvia impresionante, la lluvia sí que era impresionante, allí en la zona granizo no hemos visto. O sea, en la otra parte de la ciudad prácticamente granizo no cayó, agua sí, pero granizo no. Nosotros vivimos en la parte del yombo y allí agua de verdad que parecía que, pero bueno, pero granizo yo no vi porque le dije a mi marido, ¿tienes el coche fuera? Dice así, digo, pues ves y ponlo en el garaje que está cayendo granizo. No nos enteramos de nada porque estábamos en el centro comercial y cuando salimos entonces nos pasaron todos los vídeos, lo vimos todo y dijimos, joder, ha caído fuerte, pero por el resto estábamos aislados, no nos enteramos. Una amiga mía sí que estaba en el parking, justo llego para entrar pero vio a la gente que estaba saliendo como loca y ya está, pero no se atrevió a entrar, vaya.